Cecia Mejía revela que despidió a su empleada por malos tratos a su hija. Mejor váyase porque yo no quiero terminar presa, advirtió Cecia a su ex empleada. Actualmente trabaja en Hable Como Habla HCH, donde presenta la emisión matutina del noticiero. En sus redes sociales constantemente presume la unión que tiene con su familia. Recientemente sorprendió al revelar que despidió a su empleada por descubrirla maltratando a su hija. Yo despaché a una empleada porque vi cómo me agarró a la bebé que tenía tres meses. Me la agarró de los piecitos de la cama quinceis, inició diciendo. Tita, mejor váyase porque yo no quiero terminar presa, advirtió. Cecia ha dejado claro en sus redes sociales que es una madre muy protectora con sus dos hijas. Y con su cariño que muestra a su familia, se ha ganado el respeto de muchas personas en redes sociales. Para más información visite laprensa.hn